...y alrededor de una empresa privada, la empresa Iguazo Argentina, que argumenta que debe recuperar lo invertido en obra. Nosotros entendemos, por lo menos, los trabajadores de parques afiliados a NATE, Chalemos 100, y un ente municipal, la empresa Iguazo Argentina, que argumenta que debe recuperar lo invertido en obra. Nosotros entendemos, por lo menos, los trabajadores de parques afiliados a NATE, Chalemos 100, y un ente municipal de turismo, que se lleva el otro 3,5%, con la cooperadora del hospital SAMIC local de Iguazo, que apenas un pesito por cada visitante ingresa al ente municipal de turismo, que se lleva el otro 3,5%, con la cooperadora del hospital SAMIC local de Iguazo, que apenas un pesito por cada visitante ingresa. Lo cual da una distribución bastante desigual y no se está cumpliendo con el efecto derrame o esta distribución de la riqueza tan mentada por los políticos. Tal cual, tal cual. Bueno, claramente dispara la distribución de los ingresos de cataratas. ¿Por qué tanto para la empresa que explota el servicio? Esto, la famosa ecuación de obras, se llama, durante cuánto tiempo y cuánto, en cuanto a porcentaje de recaudación, se va a quedar la empresa que invirtió en obras para remodelar el área cataratas. Bueno, lo tiene que definir el directorio de parques nacionales. Esto desde que se inicia ingresos por turistas. Bueno, yo creo que estos son acuerdos políticos también que, como decís vos, el gobernador tiene sus acciones también puestas en esta empresa privada. Hay algunos políticos del entorno del gobernador que vienen también prendidos. El directorio de parques nacionales. Yo creo que estos son acuerdos políticos también que, como decís vos, el gobernador tiene sus acciones también puestas en esta empresa privada. Hay algunos políticos del entorno del gobernador que vienen también prendidos. El directorio de parques nacionales, que tiene una situación... O decir, el 70% es prácticamente todo. Es porque tiene que recuperar lo que invirtió en las pasarelas, en el trencito y todo esto, ¿no? Exactamente. Pero, ¿hace cuántos años que pasó esto? ¿Cómo? ¿Hace cuántos años que se invirtió? No, esto viene desde el año 2000. O sea, que tenemos... ...tantos negocios que realizó en el Estado Nacional, ¿no? Tenemos 15 años, entonces, de recupero ya prácticamente, ¿no? 10, ponele, siendo buenos. Por lo que se está hablando en este momento, parece que tenemos para 12 años más para la empresa... ...negocios que realizó en el Estado Nacional, ¿no? Tenemos 15 años, entonces, de recupero ya prácticamente, ¿no? 10, ponele, siendo buenos. Por lo que se está hablando en este momento, parece que tenemos para 12 años más para la empresa concesionaria. No, está bien, pero digo este porcentaje porque podemos decir, a ver... Está bien, es entendible, si van a hacer las pasarelas que se lleven un poquito más, pero me parece que ya habrán recuperado bastante esa plata, ¿no? Sí, sí, quedemos operado, y yo creo que más se han llevado. ¿Y dónde va ese capital? ¿Dónde se invierte? Porque realmente los sueldos que está pagando la empresa no son unos sueldos espectaculares. Faltan inversiones, tiene muchos incumplimientos. Ha tenido... y yo creo que más se han llevado. ¿Y dónde va ese capital? ¿Dónde se invierte? Porque realmente los sueldos que está pagando la empresa no son unos sueldos espectaculares. Faltan inversiones, tiene muchos incumplimientos. Ha tenido muchas multas la empresa por incumplimientos que le han condonado. La crítica a los modelos de la privatización de la década del 90, está prácticamente... tiene privatizado prácticamente las cataratas del Iguazú, ¿no? Y no hace nada para... Y el Estado no puede brindar el servicio ese, digo, para que pensando en un posible... en una posible, bueno, está bien, restatización, o decirle listo, se terminó el contrato de concesión, hagamos nosotros, entonces la plata queda para los argentinos, ni siquiera los misioneros, los argentinos, ¿no? Que sería un poco... Daría o modificar esa distribución de recursos o directamente hacerse cargo desde el Estado, para lo cual sí estamos en condiciones, como decís vos, en este momento. Claro, bueno, ¿tenés alguna idea de cuánto se recauda? No, 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 pero llamando a parques nacionales pueden dar una idea mensual de recaudación... Y el 70% se queda un grupo económico privado, ¿no? Un solo grupo. Un solo grupo, dentro del cual está el gobernador, ¿no? Sí, el gobernador es parte accionista de esta empresa. O sea que las cataratas que ahora son bellezas naturales... O cuál es el principal beneficiario... Y ojalá que se pueda empezar a blanquear este... Pero Andresito tampoco recibe mayor coparticipación, entonces uno tiene más incógnitas que otra cosa. No, Adrián, gracias por estos datos y ojalá que se pueda empezar a blanquear esta historia y que estos números y estos datos que tenés vos se hagan más públicos, ¿eh? Porque todos hicimos el esfuerzo, quizá desconociendo esto, quizá en algún momento ya lo he hablado de esto, incluso creo que con vos, pero que dejen la plata un poquito para todo, ¿no? Que no sean solamente el recurso o el botín de guerra de un par de grupos de empresarios, ¿no? Que se distribuya un poquito mejor, porque ante el esfuerzo de los misioneros, digo, tiene que haber una devolución también. Que no sean solamente el recurso o el botín de guerra de un par de grupos de empresarios, ¿no? Que se distribuya un poquito mejor, porque ante el esfuerzo de los misioneros, digo, tiene que haber una devolución también. Adrián, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, un abrazo. Buenos días, hasta luego. Que todos hicimos el esfuerzo, que no sea tan desproporcionado la distribución de la riqueza y ni siquiera pedir entrada gratis, porque hay gente que pide entrada gratis, bueno, en todo caso que hagan entrada gratis para todos los misioneros, ¿por qué no? No es una mala idea. Muchos lo hicieron por las pautas publicitarias, nosotros lo hicimos por convicciones para que se logre este objetivo, pero ahora queremos explicaciones. Ya seguimos en redmisiones.tv, seguí conectado, también acordate que podés escucharnos en la 90.7 en FM en la...